Lo que hay es mucho comprahumos, ¿vale? Se habla mucho de los vendehumos, pero lo que hay es comprahumos. ¿Qué es un comprahumos? Pues eso. El que te divide a que le enseñes a ser terapeuta y te diga, yo lo que quiero es ganar pasta rápido. Pero la pasta es rápida. Esto lleva un proceso, amigo. A ver si te piensas que yo me he llegado hasta aquí. Yo te voy a enseñar lo que sé y te voy a acelerar el proceso. Pero esto lleva un proceso. Te tienes que poner delante. Por ejemplo, en mi caso, te tienes que poner delante del teléfono o del vídeo o de la persona y enfrentarse a ese rechazo, a ese no, a ese tal. Asumirlo, ver cómo lo llevas, superarlo, gestionarte emocionalmente, todo esto. Y esto lleva un proceso. O sea, no es el dinero ya hoy. Es verdad que hay productos, proyectos, que es más fácil, ¿no? Terapeuta. Igual, yo es que quiero tener ya clientes a 200 euros la sesión, ¿vale? A 200 euros la sesión tiene un proceso también. Mi promesa no es irreal. Lo que es irreal, o sea, porque es que estoy hasta de escuchar lo de los vendehumos, ¿sabes? Y es verdad que ha habido mucha gente que ha vendido, que ha vendido humo, pero, pero esa gente existe porque hay compra-humos. Hay gente que compra-humos. De hecho, yo creo que hay más compra-humos. Y a mí algo que a veces me frustra la formación es que nos hemos dejado tanto llevar por el marketing, que lo que dices tú hay demasiado compra-humos y ya no sabemos distinguir de cuándo están las cosas bien, ¿no? Te voy a poner un pequeño ejemplo que me pasó justo ayer, ¿no? Cortándome el pelo. ¿Vale? O sea, fíjate qué curioso, ¿no? Yo, para cortar el pelo soy súper dejado. Al final voy a una peluquería, al lado de donde vive mi madre, cada día me corta el pelo un chaval diferente, bueno, es económica y como la tengo a la de casa, es fácil, ¿no? Y el otro día hablando hace una semana con un chaval del gimnasio que conocí, no, yo tengo una peluquería aquí en el barrio, además llevo 25 años con ella, digo, joder, pues no la conozco, digo, pues la semana que viene voy a ir a cortar el pelo, pero trabajas, no, no, solo trabajo yo, digo, pues voy a ir a cortar el pelo. Cuando llego allí, me empieza a ver el pelo y dice, ¿no te das cuenta que por aquí lo tienes más bajo, por aquí más alto, la línea de por aquí no la tienes bien? Y era como, digo, claro, es que llevo tanto tiempo que al final, y él me decía, hay gente que viene que es que ya no sabe lo que es que le corten el pelo bien, porque al final nos hemos dejado llevar por todo ese tema low cost, por todo ese marketing, por todas esas peluquerías como así muy bonitas, que cuando vas a un lugar que te ofrecen algo real, es que te parece raro, y me pasaba hasta con la barba, yo cuando me ha feito la barba, tengo la barba tan dura, que yo creo que a ti debe pasar igual, que hay un momento es que veía los sitios que me ha feito y digo, para que me estás haciendo daño, me acuerdo que me estaba afeitando y decía, joder, qué suavidad, es que yo no pensaba que te voy a afeitar la barba con tanta suavidad y no hacerte daño, porque llevo tanto tiempo que voy a sitios y tengo que decir, cámbiame la cuchilla porque me estás haciendo hasta daño, y con el tema un poco del marketing, que tú decías, quiero que hay más, compramos personas que están deseando que tú le vendas un curso de trading, y de repente ganar cinco menuros al mes, sin tener dinero, o hacer un curso de close de ventas, o lo que sea, y que se van a hacer millonarios, y están esperando como diciendo, a ver quién viene a vendernos el humo, porque estoy deseando comprarlo. Claro, pero porque, a ver, todo tiene una gestación, o sea, tú puedes ser director de banco si quieres, tú podemos ser lo que queramos, o sea, si te fijas, la gente se forma en diez años, en una carrera y unas prácticas y tal, cualquier persona en diez años puede ser lo que le salga de las narices, lo que quiera, me da igual, me da igual en el punto en el que estés, pero en diez años puede ser cirujano si quieres. Entonces, pero lleva un proceso, que es a lo que iba, pero cuando la gente te digo que compra humo porque busca todo súper rápido, entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que se aprovecha de esto, y es verdad que hay gente que lo hace mal, pero aquí es donde voy, que siempre se pone la responsabilidad en fuera, no, es que este es el que se forra, este es el que no sé qué, sí, vale, este concepto lo tenemos ya muy bonito, ya sabemos que hay gente que opera mal y que opera tal, pero también hay que tener un poco de responsabilidad nuestra, vale, cuántas veces hemos hecho formaciones nosotros que hemos pensado, hostia, lo que quiero es el beneficio rápido, tanto, nosotros también ahora estamos dando este mensaje porque ya lo hemos aprendido a palos antes, o sea, que nosotros hemos sido los primeros, incluso que en algún día a lo mejor hemos comprado humo también. Gracias.